Pesas escasos en penumbria Siento frío y sombra, acá Escalera de ilusiones Hacia luz que nunca está, acá Subo y caigo siempre igual, escalones del final Se desliza mi razón en la niebla de mi mar Cecos de voces sin paz Corren tras de mí no más Susurrando la verdad Que no puedo soportar Subo y caigo siempre igual, escalones del final Se desliza mi razón en la niebla de mi mar Echos de voces sin paz Corren tras de mí no más Susurrando la verdad Que no puedo soportar Subo y caigo siempre igual, escalones del final Se desliza mi razón en la niebla de mi mar Violines lloran conmigo Coro oscuro da rencor Donde debo hallar abrigo Solo encuentro más temor Noche eterna me rodea Sin estrellas ya no veo Cada paso es una ofrenda A este terror que poseo Noche en la niebla de mi mar